Bueno, ¿dónde está Ponteiro? ¿Qué? ¡Oh! Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly. Abajo del árbol de manzanas. ¿Crees que Dilly aún sigue abajo del árbol? Tal vez tienes razón. ¡Veamos si la podemos ver desde la ventana de la habitación de Mami Papi! No puedo ver a la osita Dilly. Está muy oscuro. ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Esa es una gran idea para una pequeña Ponteiro. Gracias, amiga valiente. ¡Hambre suerte! Parece que no cuidé tan bien a la osita Dilly. Ponteiro, ¿y la viste? Dilly está afuera. Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Ponteiro, rescatemos a Dilly. ¿Qué planea, Chipsy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? ¡Te estoy cuidando! ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Oh, no! ¡Ahh! ¡Está lloviendo! ¡Ponteiro! ¡Espera! ¡Tara! ¡Sii! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spot, ¿qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. ¡Ok, papi! Rápido, Chipulata, regresa. A tu capuchita, potato. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. ¿Eso fue algo grande para una pequeña Chip? Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuide a la osita Dilly! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, Dilly está sucia por estar en el jardín! ¡No se quitará la tierra! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. ¡Oh, aún debo lavarme los dientes, papi! ¿Ok? Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. ¡Ok, papi! Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? ¡Déjame ayudar! ¡Papaparap! ¡Ay, no! ¡Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly! Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. ¡Sí, sí! ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? ¡Sólo un minuto, mami! ¡No está funcionando! ¡Cinta adhesiva! ¡Trae la cinta adhesiva, Poteiro! ¡Gracias! ¿Dónde está la punta? ¡Ah, yo! ¡Ah! ¡Se me pegó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perdón, Poteiro! ¡No está bien! ¡A tu capuchita! Creí escuchar un llanto. ¿Qué pasa, Chip y Chip? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Oh, mami! Chip, ¿qué sucede? ¿Chip? Es toda mi culpa. Dejé a la osita Dilly abajo del árbol de manzanas y se ensucio. Intenté limpiarla y mira, esto pasó. Ay, cariño. Y mami, me dieron a la osita Dilly el fin de semana porque el señor Topín pensó que la cuidaría bien. ¡Pero se estropeó! ¡Pero se estropeó! Ay, Chip y Chip. ¿Por qué no me dijiste? Pude ayudarte. Quería arreglar las cosas yo solita, mami. Pero ahora las empeoré. Está bien. Podemos arreglar todo juntas. Reparémosla antes de dormir. Ahora, corta el hilo por mí, por favor. Listo. Todo limpio y arreglado. Ahora Dilly se ve exactamente igual a cuando la traje a casa. ¿Lista para que otro alegre saltarín la lleve a casa el próximo fin de semana? Si eres un pirata, levanta la pata y ponte tu disfraz rápido, por favor. ¡Yo también soy una pirata! Gracias, señor Topín. Oye, Nico. ¿Dónde enterraste el tesoro? Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Y qué marca el lugar? La X marca el lugar. Buen ensayo, piratas. Gracias, señor Topín. ¡Poteiro! Todos harán su obra escolar maravillosamente. Escuchen. Si guardan silencio, escucharán que nuestra audiencia está tomando sus asientos. Lo sé. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Parece que estás bien. Gracias. Creo que escuchó la pirata. ¡Poteiro! ¡Mira! Mi disfraz tiene un bolsillo de pirata perfecto para Poteiro. ¿Se olvidó mi línea, Poteiro? Me ayudarás a recordar qué decir, ¿ok? ¡Chip! 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 ¡No me puedo poner mi disfraz! ¡Es muy pequeño! Y parece que la mía es muy grande. ¿Estamos listos, alegres saltarines? ¿Las intercambiamos? ¡Rápido! ¡Claro, Nico! ¡Toma! ¡Hora de darle la bienvenida a sus amigos y familiares a nuestra obra escolar! ¡Es hora! Señora Castorina, cortinas, por favor. ¡Dio, hijo! ¡Ahí está nuestra pequeña Chip! ¡Ahí está, Nico! ¡Hola, Nico! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Creo que ya va a empezar. ¿Está aquí? No lo veo. ¡Bienvenidos, queridos amigos y familias de los alegres saltarines! ¡Bebé Boddy! ¡Será divertido! Y también Bebé Boddy. Nosotros, los alegres saltarines, los invitamos a nuestro increíble viaje en alta mar. Nuestra obra escolar de este semestre se llama... ¡El Tesoro Pirata! ¿Listos para zarpar alegres marineros? ¡Sí, estoy listo! ¡Me complace presentarles a los Jar Jar Alegres Marineros! ¡Guau! ¡No puedes ser! Un barco pirata zarpó hacia los siete mares. ¡En busca de un tesoro! ¡Cuando un monstruo marino soy yo! ¡Intentó hundir su bote! Oye, Chip, espero que no olvides tu línea. No, Howie, sé que mi línea es después de la tuya y que es mucho, muy importante porque sigue la canción final. Y estuve practicándola mucho. ¿Cierto, Poteiro? ¡Oh! ¡Ah, no estás aquí! ¡Estás en el bolsillo de mi ropa de pirata! ¡Oh, Poteiro, estás en la casaca pirata que intercambié con Nico! ¡Luro, tiene algo dentro! ¡Estás con Nico! ¿Y en la botella? Y en la botella hay un mensaje especial secreto. No puedo hacerlo si Poteiro no está aquí para ayudarme. ¡Ay, no, no puedo recordar mi línea! ¡Un pirata dejó un mensaje en una botella! Y decía... Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. ¡Poteiro! Ven aquí, Poteiro. Un mapa dirige a los piratas a... Dirige a los piratas a... ¿Al capitán que les dijo? Dirige a los piratas hacia el capitán que les dijo dónde estaba enterrado el tesoro. Sigues tú, Chip. Mi amor. ¡Chip! ¡Yahoo! Adelante, Capitán Barbachip. ¡Dilo! ¡Chip! ¿Por qué no dice su línea? ¿Está bien? ¡Yahoo! 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 ¡Shh! ¡Yahoo! 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 ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Muy bien ancho, Chip! ¡Eso, Chip! ¡Chip burla! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien, Chip! ¡Poteiro lo hice! ¡A tu capuchita! ¡A tu capuchita! ¡Ja! ¡Buen trabajo, Chip! ¡Aquí está la palmera y ahí está el tesoro! ¡Sí! ¡Aquí está la palmera y ahí está el tesoro! ¡Aquí está la palmera y ahí está el tesoro! ¡A una jirafa! ¡Amamos cantar dos elefantes! ¡Amamos cantar una hiera! ¡Amamos cantar un remú! ¡A un gorila! ¡Amamos cantar a un nipo! ¡Amamos cantar a un antílope! ¡Amamos cantar a un panda! ¿Listos? ¡Sí! ¡Este es nuestro Pugui Hogar! ¡Amo nuestra canción! ¡Con mami! ¡Y papi! ¡Spot! ¡Pichip, Pichip! ¡Voy ya! ¡Es Chip aprendiendo a patinar! ¡Necesitamos un jugo de frutas para Spot inmediatamente! ¿Estás bien, Chip? ¡Achú! ¡Debo tener una palomita en mi nariz! ¡No tardaré! ¡Apresúrate, Chip! ¡Achú! ¡Mi pobre potato! ¡Estás estornudando mucho! ¡Achú! ¡Deja que la doctora Chip te revise! ¡Yo! ¡La doctora Chip te revisará potato y veré qué tienes! ¡Mmm! ¡Tus latidos son fuertes! ¡Y tus orejas están bien! ¡Muy bien! ¡Achú! ¡Achú! ¡Mmm! ¡Tu nariz está roja, Apoteiro! ¡Oh! ¡Y mojada! ¡Me pregunto qué tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! ¡Achú! 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 ¿De qué me perdí? ¡Mmm! Mira, Spock, Chip! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay, mira! Nuestros Puggy Pugs. Y pronto llegará otro Puggy Pug. ¡Mami, papi, veamos la película! Recuerdo muy bien ese día. Los dos pobres y pequeños Pugs tenían resfriado al mismo tiempo. Por favor, estornuden en su pañuelo, pequeños Pugs. Ay, vaya. Y cubran su boca con su brazo si quieren toser. Así. Estuvimos enfermos mucho tiempo, mami. No. Pero los dos volvieron a ser Puggy Pugs sanos muy rápido. Solo necesitan tomar mucha agua y descansar si tienen un resfriado. Ahora la doctora Chip sabe qué hacer. ¿Qué dijiste, Chip? Oh, no hay nada por qué preocuparse, papi. Ah, 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 chu. Oh, debo tener otro pedazo de palomita en mi nariz. Regresaré en menos de dos Puggy Coletazos. ¿Qué está pasando contigo hoy, pequeña Chip? ¡Poteiro! ¡Tienes un resfriado! ¡Ups! Pero tranquila. La doctora Chip sabe cómo hacer que te sientas bien de nuevo. Toma. Intenta estornudar en tu pañuelo. Ajá. Y cubre tu boca con tu brazo cuando tosas. Así. ¡Bien! Descansa mucho. Y también debes tomar mucha agua. Ajá. Pobre Poteiro. Quiero que te recuperes pronto. ¡Ah! Tengo una Puggy gran idea. Descansa segura y tranquila aquí hasta que te mejores. Vendré a revisarte pronto. ¿Vas a venir, Chip? Adiós. ¡Sí, papi! ¡Ya voy! ¡Toma! Duerme bien, mi pobre Poteiro. Un día familiar es el peor momento para enfermarte. ¿Estás enferma, Chip y Chip? Ah, no. Estaba hablando. Quise decir que no es tan divertido cuando estoy enferma. ¡Oh! Pero, ¿con quién hablas? ¡Ah! ¡Chiu! ¡Achiu! ¡Ah! ¡Estás enferma! ¡Ay, Chip y Chip! ¿Tienes un resfriado? Ah, no. Tal vez solo tengo más palomitas en mi nariz, mami. Pero mañana tendrás tu primera clase de natación. Y si tienes un resfriado, ¿no podrás ir? No iré. Pero estoy bien, mami. Y en verdad quiero aprender a nadar. ¿Puedo ir, por favor? Bueno. Ok. Ya veremos. Una gran siesta puede cambiar todo cuando estás enferma. ¿Por qué no bajas a tu peluche Poteiro para que veas nuestras Puggy películas familiares mientras descansas? Ah, gracias. Pero, estoy bien. Debes estar creciendo, pequeña Chip. ¿Por qué ya no quieres traer a tu peluche Poteiro a nuestro gran día familiar? Ahora baja, mami. ¡Oh, chiu! A descansar. Segura estás, Poteiro, a dormir. No lo toques. Vamos, mi pequeña Chip. Ven a lavarte los dientes. ¡Oh! 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 No es justo. Puedo ayudar a Spod a pintar, ¿verdad, Poteiro? ¿Poteiro? ¿Dónde estás? ¿Ah? Somos Pugs Pugtásticos en todo lo que hacemos. ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡A tu capuchita, ya! ¿Qué haces aquí abajo, Chip? Ah, solo vine por mi peluche Poteiro. Creo que la tiré. Fue un accidente. Tú y tu peluche. Eres una puggy cachorrita divertida. Bueno, es hora de dormir, por favor. Ok, papi. Estuvo cerca, Poteiro. Y, Super Spod, creo que es hora de tu baño antes de dormir. Nomás estaría por hoy. Ah, ¿puedo quedarme un poco más, papi? Solo quiero terminar de pintar esta última pirámide. Sí, se hace tarde, Super Spod. Deja tus pinturas ahí y termina tu proyecto mañana, por favor. Ok. 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 ¿Qué pasa, Poteiro? ¿No puedes dormir? Ay, no. ¡Aún tienes hambre! No compartí mi galleta contigo, ¿verdad, Poteiro? Y no pudiste terminar tu semilla de calabaza. Pobre Poteiro hambrienta. Vamos a que comas un refrigerio nocturno. Oh, ajá. Shhh. Mira, Poteiro. Las galletas de semilla de calabaza de papi. Oh. Papi dijo que eran para mañana, pero estoy segura de que no pasará nada si solo comemos un pequeño pedazo. jaja. Jajá. Jajá. Tal vez solo un poco más. Jajá. 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 Nos comimos toda la galleta, Poteiro. Uh-oh. Será mejor que regresemos a la cama antes de que comamos más. El proyecto de Spud. Mira. Podría pintar eso fácilmente. Puedo hacer un proyecto de niño grande. ¡Oh! ¡Ups! Lo siento. Tranquila, Poteiro. Soy muy buena pintando. ¡Poteiro! ¡Dame el pincel! ¡Poteiro! Poteiro, sé que en verdad puedo ayudar a Spud a pintar esto. ¡Sí puedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi proyecto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están mis dos cachorritos fuera de la cama? ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren mi proyecto! ¡Se arruinó! Le dije a Chip que no lo tocara. Pero le derramó agua con pintura. ¿Chip? ¿Por qué tocaste el proyecto de Spud? ¡Sólo trataba de ayudar! ¡Chip! ¡Chip! ¡Chip sal de ahí, por favor! Debes bajar y pedirle una disculpa a Spod por lo que hiciste. Pero mami solo intentaba ayudar. Yo no quería. Lo sé, Chip. Pero Spod te pidió que no tocara su proyecto. Debiste hacerle caso. Ve a disculparte. ¡No quiero! Es importante disculparte cuando haces algo mal. Por favor, Chip, ahora. ¡Ah! Spod, perdón por lo que le hice a tu proyecto. Está bien. Eso creo. Quería demostrarte que también puedo hacer un proyecto de niño grande. Te dije que no lo tocara, Chip. Es mi proyecto. Y ahora no puedo entregarlo. Lo siento. Hmm.